Cristina Pedroche disfruta de unos días de vacaciones por México, uno de sus destinos favoritos que suele compartir con sus seguidores lo feliz que le hace visitar el país. No es la primera vez que Pedroche visita el país azteca, ya que en este mismo verano pasa unas semanas junto a su marido David Muñoz, de la que confesó enamorarse de la gente y de la cultura mexicana. Como es habitual en ella, la presentadora comparte a través de su perfil de Instagram todas las actividades que hacen sus viajes sin faltar todos los platos que descubre. Así podemos ver cómo Pedroche disfruta probando de la gastronomía del Yucatán. Además, la televisiva recientemente ha mostrado sus sesiones de gimnasio en México para defender una vida sana y equilibrada sin remordimientos.